925, 6 rápidas y 2 cortos de 40, estamos pendientes, 10 pilas y 7, confirmo. Brincando la clave 72, 150 al sur, con punta a las topes de la gala, comitiva de 41. 525, ahí le informo los movimientos de las 2 comitivas, para 72, reporta y hablo 5. 525, 54, está llegado a perspective, 8, aquí ya es 10, ¿no veas? 525, 2 cortos de la gala, bomba 060, a base 52 y 7, 40, reporta y con... 525, 525, con punta a las topes de la gala, comitiva de la gala, comitiva de la gala, comitiva de la gala. ¡Gracias por ver! 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 Sonido Fania 97 Bueno pues gracias a mi compadre Chuchito A su papá Eduto, a la banda de Ojo de Agua A Trapatoni TV A todos los bofos, Ojo de Agua Gracias, a mi compadre Richard TV Mis amigos ya estamos Aquí pues aforita Allá donde fue la transmisión Vénganse mis amigos, acompáñenos Ustedes van a ver a detalle Qué es lo que pasó En los videos de Richard TV Y en esta ocasión estamos con las estrellas del medio escenario Qué tal mi Edu, cómo estamos Pues saludos mi Chuchito, cómo estamos Pues nuevamente regresa a Richard TV Mi hermano, pues de antemano les agradezco la invitación Para que pues las cámaras de Richard TV Están presentes Y pues mi hermano, pues saluda a todo el público de Richard TV Hola, qué tal, buenas noches Aquí este, saludo a todo el público de Richard TV A todas las personas que lo siguen Bienvenidos a Ojo de Agua, a su casa Mi Chuchito, cada día más famoso Te vemos en las redes sociales Te paras donde te paras, la gente te pide fotos Saluda a todo el público mi hermano No, pues quiero mandar un saludo a todo el público de mi canal Richard TV Toda la gente que lo sigue Le deseo a todos las felicidades a mi canal Richard TV Pues ha sido un gran youtuber En el medio sonidero Y un saludo que se suscriban a su canal de mi canal Richard TV Pues algo muy sorprendente mi Edu Tú, y platicándole un poco al público que nos observa La organización de los BOFOS Originarios de Ojo de Agua Pero también aquí de Hidalgo Son una organización que pues Son conocidos por seguir a César Juárez Una gran organización la tuya Sí, este, primeramente, este, gracias nuevamente Y, sí, como organización BOFOS Este, prácticamente conformada por pura familia Puros hermanos, somos siete hermanos Obviamente nuestros hijos y todo Y, pues, aquí andamos Llevamos 22 años en este medio Como organización Como salimos a los bailes Mandamos nuestro saludo Este, compartimos, este, con todas las amistades Este, un refresco, un agua, una Bailar y hablar de anécdotas Mi hermano, pues, ahorita los bailes Están suspendidos en todos lados Pero ustedes buscan un poco Pues, llevarle la alegría a la gente Que está en sus hogares Y haciendo transmisiones Y en esta ocasión, pues, trayendo A sonido Fania 97 Sonido Leo Y mucho más sonidos Sí, este Pues, esto se ha hecho con el esfuerzo de aquí De amigos, este Que ustedes ya conocen dentro del medio Este, un gran amigo Que está abriendo ahorita su canal de YouTube Espero que igual se Espero que igual se vayan conectando Y, este Compartan el canal de mi amigo Trapatón y TV De aquí de, orgullosamente de Hidalgo De Cachichí Y agradecer aquí a mi amigo Cristian Igual Y, este, a La Loca De Actopan, Hidalgo Un saludo para La Loca Mi chuchito Vente para acá, mi hermano Vente para acá Platícanos un poco Fíjate Hemos visto varios videos En los que Los cuales tú has hecho Gran dueto Con varios sonidos Con quien has estado Platícanos al público Con quien has estado Compartiendo micrófonos No, pues bueno He compartido micrófonos Con mi padrino El señor Cerro Juárez Sonido fantasma He compartido micrófonos Con la Con sonidos de Hidalgo Sonido príncipe negro Con sonido faña noventa y siete Lucky star Y master boy Y rumba caliente igual Y con muchos más sonidos Sonido Williams Fíjense mis amigos Con cuantos sonidos Y que se siente Compartir el micrófono Con esos sonidos Que pues ya son sonidos De renombre Y que una Tiene una experiencia Tremenda Platícanos un poco Que se siente El compartir el micrófono Con ellos Porque yo te puedo decir Que creo Es el único Que ha compartido Tantos micrófonos Con tanto sonido No, pues Yo pues En personal Siento Orgullo Porque estar con 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 grandes personas Con grandes sonidos Y por supuesto Soy muy contento Por abrirme Espacio A veces Así Compartir micrófonos Con ellos Platícanos algo Que nos causa Con la ciudad Mi buen Tú estudias Te dedicas a trabajar Te dedicas al sonido Platícanos un poco Para que sepa el público ¿Qué haces tú? O solamente El sonido Platícanos un poco No, pues Yo estoy estudiando Estoy cursando El tercer grado De secundaria En la escuela De secundaria general Ramón de Mersales Y bueno, pues Esto del sonido Es como un COVID Porque Primero son los estudios Y ya Hay tiempo para el sonido ¿Qué te dice Tu señor padre Que estudies Que te prepares Como sonidero ¿Cuál es el consejo Que te dan tus padres? El consejo Que me dan ellos Es que Ya Estoy en el medio Sonidero No Digamos No dejar los estudios Nada de eso Porque primero Son los estudios Pues ahí están Mis amigos Parte de lo que se vive Y pues Eres un gran Proyecto Que se viene Y pues de verdad Te felicito mucho Porque pues No es fácil No es fácil Agarrar el micrófono Y estar frente A todas las cámaras Y todo el mundo Que te pida saludos No sabes a veces A quién mandarle Pero ya hasta te aprendiste Hasta los publicistas ¿Verdad? Sí Miedo Vente para acá Mi hermano Platícanos un poco También pues Esta parte ¿No? De que Como dice Tú lo apoyas Con el sonido Pero también le pides También que estudie Y que pues Estar pendiente De estudios ¿Qué es lo más importante? Primeramente Abriendo en este espacio En las cámaras Y yo sé que muchos Van a ver esta entrevista Me dirijo al público De Richard TV Y a todos los que ven el canal Primeramente Pido igual Comprensión Para mi hijo Porque es todavía un niño Apenas va en la etapa De crecimiento De ir aprendiendo día a día Agradecerle a Don César Juárez Sonido Fantasma Por todo el apoyo Que nos dio Y que le ha dado a mi hijo Y pues obviamente A todos los que le han Compartido la cabina Todos los sonidos grandes De Puebla De Ciudad de México Y sobre todo Orgullosamente de aquí Los sonidos de Hidalgo Que son los que igual Gracias a ellos Ha tenido el gusto Yo a mi hijo Si le exijo Primeramente Que le eche ganas A su escuela A sus estudios Posteriormente El sonido es Como él ya lo dijo Un hobby La gente Solita lo va a ir Arropando Y si le va gustando Pues nos vamos A ir metiendo Poco a poco Invirtiéndole ya En el equipo En lo que sea Pero ahorita es Que la escuela Ya después de la escuela Si la gente Si lo sigue apoyando Pues ya podemos Hacer una inversión Ahorita no podemos Hacerla Por lo mismo Que se puede Desviar de la escuela Que si en principio Falló mucho Bajó en cuestiones Lo digo aquí abiertamente Que bajó De las calificaciones Y si por ahí Lo castigué Y un mes Dos meses Si lo dejé Que no Que no fuera Participar Y igual le pido A las personas Respeto Porque igual Yo sé que las redes Sociales son Para expresar Lo que sienten Lo que quieren Pero que no Falten el respeto Mi hijo Tampoco es un profesional Ni nada Le estás echando Las ganas Le hace el esfuerzo Que como padre Si me hiere Me duele Porque a veces Le faltan el respeto Le dicen Cosas que no deben de ser Y pues entendemos Igual Porque pues también Nadie tiene el gusto De Ajá Sí, sí Y yo quiero Comprensión Nada más para mi hijo Hay muchos sonidos Que van empezando Igual Comprensión Respeto Y sobre todo Hay que apoyar El ambiente sonidero A los youtubers Que pues gracias a ellos Igual impulsan El movimiento sonidero A los publicistas A los promotores Y a todos A las organizaciones Sobre todo Que son las que Invierten Pagan su boleto Que trabajan toda la semana Y cuando llega Un fin de semana Se gastan La semana Y todo Ir en un evento Pues también Todos ellos hacen su esfuerzo Y un respeto Y para todas las organizaciones Sonideras Yo soy de barrio Soy de organización Sonidera Y yo realmente Sé lo que se siente Estar Mandando un saludo Estar ahí Escuchando Viéndolos Cómo hablan Cómo mueven Sus ademanes La boca Sus movimientos Pues todas las organizaciones A nivel República Mexicana Y de algo Me llevo bien con todos Gracias a Dios Y siempre vamos a estar ahí Agradezco Aquí al Al DJ De mi hijo DJ Caribe Que igual Gracias a él Que ha estado Desde el principio Hasta el final Y gracias a él Porque también Es parte fundamental De eso Sobre todo A los amigos De Hidalgo Que siempre han apoyado Realmente Así lo voy a decir De rápido Por organizaciones La 314 Los Infernales Los Maris Forever Los Sureños De Ojo de Agua Del Fresno Este La Bagremanía Este Y por mencionar A muchos más Que son bastantes Igual has apoyado Y gracias a ti Yo a mi hijo Si le pido Aquí en las cámaras Que le eche ganas A la escuela Mi hijo Si está estudiando No es un buen alumno No es un ejemplo Yo tampoco soy un ejemplo De un padre Pero trato de ser mejor Y él igual Le exijo Que le eche ganas A la escuela Para que posteriormente En el sonido Pueda desenvolverse Y sacar toda la capacidad Pues está público Ya lo escucharon Las palabras Está estudiando Le piden también Que estudie Que se prepare Pues ese muchachito Hay que estudiar mucho Prepararse Porque recuerda Que cuando llegan Los saludos Llegan miles Ya hay que leer Al 100% Para que no te falle ninguno Y otra cosa Mi buen Du ya Para casi para terminar Vimos que llegaron Las patrullas Al parecer Hasta había operativo Sentí que venía El helicóptero La marina Todo pasó ¿Qué te dijeron Las autoridades? Platícanos un poco Del chisme Híjoles En cuestión de eso Yo sé que aquí Es donde va a haber Los comentarios malos Y yo soy responsable Como les digo Yo a lo mejor sí Dentro de nosotros Los amigos Que llevan este proyecto Como dije Giovanni Trapatón Y Cristian Y La Loca Y su servidor Y los amigos Pues prácticamente Hemos hecho Estas cuestiones Transmisiones Para que Compartan una Se distraigan Y todo Y ahorita A lo mejor Son cuestiones Que estamos pasando Épocas difíciles Y tiempos difíciles En cuestión Del COVID-19 Y los protocolos De seguridad Que nos piden Ahorita sí nos llegó Este primero El municipio Después la estatal Y después Este Pues ya Nos iban a traer La guardia nacional Pero este Hablamos con las autoridades Igual Y ofrecerle una disculpa A toda la comunidad De aquí De Ojo de Agua Del barrio de San Pedro Por esto espero Que nos comprendan No estamos haciendo Nada malo No estamos ingiriendo Bebidas alcohólicas Etílicas Drogas Ni nada Estamos compartiendo Un poquito Del gusto Que nos gusta aquí Y pues sí Este Gracias a ellos Y hablamos con ellos No llegamos a más Simplemente Siempre hay que Hablar Platicar Para que ellos Igual La forma de que ellos Llegan Sabemos y entendemos Y el respeto Pues mis amigos Llegaron Y pues se fueron Ahorita ya la transmisión Ya terminó Son ya las 12 de la noche Un poquito Más o menos es ahora Pues de antemano Te agradezco Ya saben mis amigos Pues dejen todos Sus comentarios Los buenos comentarios De un chuchito Que pues le está echando ganas Como dicen No es perfecto Pero pues poco a poco Va uno aprendiendo Y va mejorando Y pues todo eso es normal Todo esto es normal Y pues hermano Algún saludo Que le quieras mandar A todos tus compañeros A toda la gente Que nos va a ver En el canal de Richard TV Quiero mandar un saludo Para todos mis amigos De la escuela Todos mis profesores Para todos los sonidos Para todos los sonidos Los que como niños Como yo Quiero mandar a ellos Que es igual Saludo de parte De su amigo Chuchito Que le echen ganas Saludo para mi padrino El señor César Juárez Sonido Fantasma Todo su cuerpo técnico Die Congas Mochilitas Todos ellos Y invito A todos los amigos Que vienen Van a ver este video Que se suscriban Al canal De mi amigo Richard TV Mi Edu Ya para despedirnos Pues nada más Para despedirme A agradecerle A Richard TV Por estar aquí Y saludos A todos los sonidos De la República Mexicana De la Unión Americana Saludos para todos ellos Porque hacemos lo mismo Nos gusta lo mismo Compartimos el mismo gusto La misma pasión Y el mismo amor A la cultura sonidera Gracias Que tengan buena noche Ya lo vieron mis amigos Ya lo vieron Pues ya saben Suscríbanse al canal Activen la campanita Para que ustedes vean Los videos Y sean los primeros En ver los videos De Richard TV Y nos vemos Y suscríbanse al canal Vámonos público ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!